¡Suscríbete al canal! Sobre todo porque es muy diferente a mí, pero es algo que de verdad me está encantando de interpretar. Yo soy una persona muy femenina, muy tiki, y ella es así súper maravillosa, tuve que aprender a caminar y todo. Y me encanta, me encanta la idea de, es una niña que ha sufrido bullying por su forma de ser, por su forma de vestir. Por ser diferente. Claro, por ser diferente, si no nos vayamos más lejos, es decir, ser diferente la suerte a la gente. Y ser diferente al final del día yo creo que es una de las cualidades más bonitas y más especiales, ¿no? Y en el caso de Frida, a veces lo que pasa es que tú mencionas que le hacen bullying. Yo te quiero platicar de algo que sucede en el capítulo que no queremos espoyar, pero Frida recibe mucho bullying y en una situación ella es quien infringe bullying a otra persona. Claro, porque si no le ponen un stop a las personas que te hacen daño, pues obviamente tú vives con ello y a lo mejor, sabes que hay algo ahí que como que no cuadra porque pues no te gusta, pero se vuelve parte de ti porque es lo que la gente cree correcto. Bueno, al menos como nadie pone un stop. Claro. Y es lo que vas aprendiendo, ¿no? Claro, entonces ya lo empiezo a hacer, pero me doy cuenta de que no es el que no. Y eso es lo más importante, el darse cuenta de cuando uno se equivoca, porque equivocarse no está mal, o sea, sería inhumano no equivocarte, ¿no? Se puede equivocar, pero hay que poder concientizar y poder hacer las cosas bien, ¿no? Y saber pedir perdón o una disculpa. Claro, deconstruirse, saber. Me encantas. Ay, tienes muchas lecciones que decirnos, Rey. Y yo quiero decirte a ti y a toda la gente que nos ve en casita que no se les olvide sonreírle a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa y esta fue una entrevista para El Café Más Famoso en México.